1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Aquí en Las Nudas Guerrero Gracias por la invitación de verdad Llegué una serie de gracias a estar aquí con ustedes esta noche Le enviamos de unas jubiasitas clásicas que ya conocen Para dar inicio y agarrar sabor y tomar una chelita copadito Y nos vamos a hacer Se llama Lebarón Péodice ¿Cómo me pides cabalón? Yo te lo voy a ayudar Yo te quiero un brazón Con ti lo voy a empezar Aquí en el tiempo que me hace Se le quita el palmar Yo te voy a cenar Para ponerme a empezar Amar, pero tú quieres amar Pero te doy un sacito Amar, pero tú quieres amar Pero te doy un sacito Amar, pero tú quieres amar Pero te doy un sacito ¿Cómo prefieres un sacito Y te doy un sacito Amar, pero tú quieres amar Pero te doy un sacito Amar, pero tú quieres amar El te doy un sacito Amar, pero tú quieres amar ¡Suscríbete al canal! Provocame, provocame, ven acércate Provocame, provocame, ven acércate Provocame, provocame, ven Quién sabe falar ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos un toro que sea imposible de montar. Te pedimos valor, destreza, que nos soporten las piernas para cabalgar en esta vida, vida que tú quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos. Señor, si hoy tu designio es llevarme ante ti, Señor lo acepto. Resignación a mi madre, fuerza a mi padre, valor a mis hermanos para sacar adelante a mi familia que ansiosa me espera. Señor, permíteme llegar con unas monedas, con unos pesos en la bolsa para mitigar el hambre, la sed de mi familia que ansiosa me está esperando. Señor, para cuando me tengas allá, donde todas las tardes son de triunfo y gloria, el agua es limpia, cristalina, medidas. Hijo mío, tu monta, tu última monta, yo la viví contigo, yo la sufrí contigo, y esta monta yo la doy por buena. Amén. ¡Que venga la liana! ¡Que triunfo en el espectáculo! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Que arriba los guantes para la tecla de Jalipeo, con la señorita Camila Santamiliano Fuerte los aplausos! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Págale bonito! ¡Legal norteño! ¡Buenos seguros! ¡Buenos seguros! ¡Ambas, aguas! ¡Ambas! 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 ¡Raval de día, que están rodando el trabajo! ¡Ambas, manos y señor! ¡Ahí lo tienes! ¡Que siga con la sílala! ¡Olobita, ahorita, pero, ¡Fierro! ¡Uno! ¡Gol! 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 ¡ y ha experimentado de un polmillo largo y retorcido todo listo, listo, listo listo, listo, listo listo, listo, listo y en peligro Ante María Santísima el infierno se va a prender una vacía la secundaria centrada centrada, hasta allá voy a levantar la mano la secundaria A mí dos manos para sus hermanos todo favorito listo listo drops listo, listo ¿Quién me va a prender la lista? L AL WHIVER un paragán no sé por qué se lo bajaron ¡Aplausos! Saludamos a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Saludamos a la gente, a la gente, a la gente. Saludamos a la gente, a la gente. Saludamos a la gente, a la gente. ¡Muy bien! ¡Ya, ya por rato! ¡Hay que ser un rato! ¡Muy bien! ¡Cuérenme los aplausos! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Fortbolismo! ¡Y ha hecho la solicitud! ¡Y soy preparado! ¡Fortbolismo! 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 ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos de fuerza! ¡Fortbolismo! 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 ¡Vamos, vamos a la luna de nuestro apellido, ¡Johani! ¡Vamos, Brasil! ¡Venga, que atrás viene la boca! ¡Oh, Macieco, segundo momento, vamos! ¡Oh, polis, 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 polis! ¡Andes, de los anjos, de los anjos, de los anjos! 1, 2, 3, ¡encontraría con las buenas compañeras de la bandolera! ¡Maldísimo, gracias! ¡Gracias, amiga! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡A el Secretario General! ¡A mi amigo Uy! ¡Jajay! ¡Gololito Fierro! ¡Ay, ese martíguez a uno! ¡Le vuelve a ese juez! ¡Ahora sí se lo ganaron! ¡Puero! ¡Y el 10, 1, 2, 3, ¡encontraría con las buenas compañeras de la bandolera! ¡Gracias!